de la maestra Silvia Breton de Beirut, ella es directora del preescolar del Colegio Americano de Puebla, una de las instituciones de más prestigio en nuestro estado. Maestra, ¿cómo está? Un saludarla. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, por recibirnos, es un placer estar acá. Hoy, de alguna manera, en las instituciones educativas, no nada más se habla de impartir a los niños un curso para que aprendan determinadas cosas, se habla de una formación integral con una visión específica para llegar a a a un fin. ¿Cuál es justamente esa filosofía, esa visión con la que forman los niños pequeños el Colegio Americano de Puebla? Pues primero que nada, lo que queremos es que los niños aprendan el idioma inglés como su lengua materna, desde muy pequeños. Tener ese espacio donde ellos puedan vivir con libertad del idioma, poderse expresar desde muy pequeños y poder entender que el mundo es diferente, ¿no? No nada más es lo de casa, sino hay muchas oportunidades de aprendizaje y experiencias que los pueden llevar al éxito en la vida. Cuando hablamos de escuelas que imparten inglés, que enseñan inglés, obviamente, y de tradición y de siempre, sabemos que para ello el Colegio Americano de Puebla se pinta solo. Cuando un niño termina el preescolar, ¿qué tanto inglés sabe? El niño puede entender perfectamente las instrucciones, el que pueda comunicarse con algún adulto, puede empezar a leer y escribir en inglés y por la misma impresión que tiene de poder expresarse en inglés, pues también empieza a desarrollar su idioma materno con mayor fluidez, mayor libertad y también puede aprender a leer, es más, expresarse y leer en inglés y en español. Los dos idiomas van de la mano y algunos pequeños llegan a desarrollar incluso el lenguaje en español, el lenguaje escrito, porque oficialmente pues lo inician en primero de primaria, ¿verdad? Pero por el mismo desarrollo que se va dando, pues el haber escuchado el inglés, ellos van entendiendo perfectamente y pueden expresarse por escrito también en inglés. Cuando hablamos de preescolar, ¿hablamos también de sección maternal? Sí, también tenemos a los niños pequeños desde dos años de edad, en donde los recibimos en un ambiente muy acogedor, porque solamente tenemos catorce niños en un salón de clase, atendidos por una maestra y por un auxiliar, en donde el ambiente es muy estimulante para el desarrollo y para el aprendizaje y también muy independiente también de toda el área del preescolar. ¿Qué otra cosa los distingue del resto de los preescolares en Puebla? Pues aparte de lo que es aprender la lengua materna, también enseñamos a los niños a su independencia, poder tomar decisiones. Desde luego, de acuerdo a su edad, no pueden decidir, por ejemplo, qué escuela ir, pero sí pueden decidir qué ropa vestir, qué deciden, con quién quieren dialogar, cómo quieren hacer las cosas, si pueden manipular diferentes materiales. Ellos pueden decidir también cómo hacer sus dibujos, cómo expresarse, si quieren de manera verbal, de manera artística. Ellos van desarrollando esas expresiones con mucha libertad y decisión. Finalmente, ¿cómo van vinculando en el Colegio Americano de Puebla a los padres de familia? A veces cuando uno es padre y tiene niños pequeños por primera ocasión, están en el preescolar, uno también está aprendiendo a ser padre. ¿Cómo los van vinculando? Pues para nosotros los padres son muy importantes en el preescolar porque pues somos socios en la empresa más difícil que ellos tienen, que es educar a sus hijos, ¿no? Entonces nosotros les ofrecemos pues talleres, conferencias, vamos teniendo mucha cercanía con ellos y sobre todo vamos cuidando el desarrollo particular de cada uno de sus niños, su individualidad. Invitamos especialistas en donde pueden ellos platicar sobre una y mil cosas que tienen inquietudes los padres. Es el Colegio Americano de Puebla y es, señores padres de familia, lo que les ofrece en preescolar. Acérquense a la institución para que la conozcan más, más de cerca y sepan qué es lo que el americano puede hacer por sus niños, los más pequeños. Maestra Silvia Bretón de Beirut, directora de preescolar del Colegio Americano, gracias por estar con nosotros. Gracias Juan Carlos. Gusto saludarla, igualmente. Me da gusto verla. Muchísimas gracias. Hay más hechos para despertar, Sandra.